Vamos a ver gente Creo que está todo bien, ¿no? Microfono auxiliar Comprobaciones del micro Es correcto Todo correcto Vamos a ver Que nos dan Que le damos de comer a esta gente Un poco de plomo Vamos a darle plomillo Uff, este foco Vamos un poquillo mejor, ¿no? Uff Salimos en casa Dame un Nighting Bird esos, tío Flappy Bird Ahora sí A ver si me acuerdo de pelotar esta vaina, tío La cosa es esperarse aquí La cosa es esperarse aquí Y cuando pasen todos Porque no tengo baerio, tío Esto es un putadón Esto es un putadón De los guapos Bueno, como tienen que venir aquí los cochecicos Pues me los fundo Hala Cuatro tíos a tomar por culo Easy, easy, easy Si esto no tiene más Si esto es sencillo Ah, recargamos misiles Ahora que nos ha fijado ¿Qué coño me está fijando, tío? ¿Qué coño me está fijando? ¿Quién es? ¿Quién me está fijando, tío? No pasa nada Subimos un golpe Y reparamos Hostia Easy 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 Esto no tiene más El Wildcat ya está ahí Pero como llega el Wildcat ahí Pensaba que era un helicóptero Claro, el Wildcat Revienta más Pega bastante más Sin problemas Ahora recuperamos aquí las cosillas Y ya está A ver Fusion 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 Hertz ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Vienen, vienen ¡Oh! Vienen Que vienen Que vienen Hostia, tengo el portátil muy delante No veo una mierda ¡Eh! Te he visto Te he visto Asoma Asómame ¿Me vas a asomar o no? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? Pues sí que tenía los C4 Pensaba que no Bueno, bueno, bueno A ver Uf, por aquí ya hay peñita ¿Pero qué le pasa a mi equipo? Bueno, no está cogiendo nada ¡Eh! Primera partida Tengo que calentar No atino ni una Vale, vamos ¡Eh! Me han visto ¡Eh! En la cara Por desaprensivo ¿Desaprensivo? ¿Qué coño estoy diciendo? Vámonos Tengo esto Muy, muy cerca De mi cara Y no veo bien Eh... En serio tienen todo Vamos a pillar a brava uno, ¿no? ¿Hola? Eh... Alfa, ¿no? Vamos a priorizar en alfa Escucho, gente Escucho, escucho, escucho Por la izquierda Estamos perdiendo recursos ¡Hala! ¡Objetivo eliminado! Te doy un paseo por aquí ¡Ah! Pensaba que venía por detrás Hostia, ya empezamos, tío ¿En serio, hermano? ¿En serio? Hemos tardado mucho En capturar objetivos Las fuerzas estadounidenses Los están conquistando rápido ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eh! Oye, tío ¡No, no, 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 no! Que sois unas pichas flojas A ver Aquí hay un pavo, pero... ¡Ah, te veo! ¡Vuela, vuela! ¡Hala! ¡Eh! 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 ¡Marco el destino! Nuestras fuerzas Están asaltando Alfa 1 ¿En serio? ¿Se ha metido por dentro? El sector chaví está asegurado Necesito el callón corto ya, eh Me voy a poner el callón corto Me voy a poner el callón corto Me voy a ponerlo Me voy a remontar esto, va Escucho pasos, tío Estoy escuchando pasos todo el rato por aquí ¿Y tú cómo sabés que vas a asomar por ahí? ¿Lo puedes explicar? Pues inexplicable, también Menudos calvos Aquello que es Es que eso es de ser guarro Eso es de ser guarro ¿Y por qué ha aparecido ahí? Madre mía, es que me ha dolido el disparo ese Eh... A ver Eh... A ver... Hay que pillar delta 1 Pero está lleno de snipers por todos lados Pues... Pues... Voy a limpiar esta zona En serio, hay gente ahí bajo, tío Hermano Si no les detenemos Las fuerzas estadounidenses Tomarán todos los sectores Es que... Manda pelotas, tío Se ponen los radares esos ahí, tío ¡Mira, mira, mira! Madre mía, las tengo debajo, tío Me está buscando todo el rato La puta vaya esta Los enemigos han capturado el sector al paso Ya no nos quedan más Ya no, tío El puto avión también, tío Vaya partida, ¿no? Vaya puta partida, tío Qué paliza, tío Que descomunal A ver, también Está la de calentamiento Nuestras tropas han perdido un objetivo Está la de calentamiento, tío